Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas al resumen semanal del The Division 2 ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien esta semana Ya sabéis que se acaba el objetivo Mel Arnold, que ya está activo pero ya no está en evento Pero podéis seguir haciéndolo, recordad Se ha activado la liga Mel, que durará dos semanas y que podremos conseguir esta skin tan bonita Bueno, este colgante para nuestra mochila tan bonita Junto con este parche de una plantita tan chulo, ¿vale? Muy guapo, todo relacionado un poco con la botánica Y como siempre tendremos que hacer unos desafíos Otel Gran Gangueva Sintorin difícil, Parco de Paz y Güeyen difícil, Enemigos Desangrados Que se puede hacer con una granada, por ejemplo, o con algún set Jefferson Plaza, Zoológico Nacional de Manning, Clines Desorientados, ¿vale? Y la semana que viene lo mismo, se resetea y lo mismo Por eso dura dos semanas para poder ganar todas las recompensas sin ningún problema Por si alguno se te encasquilla un poco La semana que viene poder hacer los que sí que se te dan bien y poder construirlo, ¿vale? Esta semana, nada más, familia La semana que viene tendremos el evento SH de Exposición SH ¿Vale? Que ya lo hablaremos la semana que viene Por lo demás, hoy hemos tenido el nuevo parche, ¿sí? El nuevo parche 19.2, por si no lo sabíais Donde sobre todo han solucionado cosas de la nueva incursión y del nuevo modo descenso Aparte de cosas en general Quiero echarle un vistazo al vídeo de ayer si tenéis cualquier duda Y por supuesto se han reseteado los proyectos como Capitolio Legendario, que es lo que tocaría esta semana Requisas HD para entregar materiales La cumbre 30 pisos y matar al némesis de descenso ¿Vale? Todas recompensadas con cajas exóticas Por si que estáis buscando alguna exótica en especial Porque recordad que ahora todas las exóticas pueden salir menos Las de Raik en las cajas exóticas Y las de Raik también pueden salir en zona oscura Aparte de que los puntos que ganéis en zona oscura Los podéis gastar en las tiendas que hay en las puertas Para coger también más cajas exóticas Y cajas exóticas y cajas exóticas No olvidéis gastar tampoco vuestras llaves Recordad que estamos cerrando O sea que es el momento de gastar vuestras llaves O comprar si os falta una Y queréis alguno de los sets ¿Vale? Del evento de ropa Última semana para gastar vuestras llaves Ya no se pueden conseguir llaves Pero sí que se pueden gastar Para conseguir la recompensa de completarlo Y sacar el traje especial ¿Vale? Aparte de que han puesto cositas en la tienda Joder macho Últimamente están poniendo cosas guapas en la tienda ¿Eh? ¿Pero esto qué es? Nuevo lote de evanistería Incluye tres pinturas Armas personalizadas Una pintura de arma universal Y dos tintes gratuitos Esta oferta está disponible por un tiempo limitado ¡Me caguen! O sea que Familia Vamos a revisar la tienda un momento A ver qué tal Si han puesto algo interesante Y nos despedimos por hoy Recordad que el parche de hoy Son unos 5 gigas 800 Que tendréis que descargar antes de jugar Tenemos la sujeto de pruebas Que no está muy bien El apretón de manos firme Que tampoco está muy bien Y el pat de raíles Que tampoco está muy bien ¿Vale? Son... Que no han salido con muy buenas estadísticas Por lo demás Familia Atentitos Estamos jugando el Robocop en directo No os lo perdáis Y esta semana sale el Call of Duty Estamos a tope Gracias por vuestro apoyo Y seguir ahí Con la tita familia Si os quiere Suscribiros Gracias por ver el video